Un día de gloria aquí en Arabia Saudita para la Argentina, con otra victoria, la de Manu Bandújar, en este caso cuatriciclo, se suma a la de Kevin. Me imagino toda una vida preparándote para este logro que llegó de una manera muy temprana, Manu. A los tres años, a los tres años mía. A partir de ahí me gustan los cuatriciclos. Y a partir de ahí es mi sueño. Y acá estamos, lo cumplimos. Muchas noches pensando qué estoy haciendo si no me va a dar y levantarte a la mañana y entrenar muy duro y sacrificado. Pero la verdad que todos llegan en un momento y hay que desearlo tanto que a la vida no le queda otra cosa más que consiértelo. ¿Por qué ganaste este Dakar, Manu? Por sonreír todos los días cuando salí a andar en cuatriciclo. Por eso estoy acá y sigo acá. ¿En qué pensaste, ni bien cruzaste, ni bien te dijeron oficialmente que eras el ganador de este Dakar 2021? En mi familia, en mis amigos, en todas las personas de Lobos que la verdad estaban esperando este título. Es un año tan choto para mucha gente. Una alegría por lo menos sacarle una sonrisa a alguien. La verdad que me hace muy bien y estoy feliz de estar acá. Este es mi pequeño homenaje que le pude hacer a Diego. La verdad que se nos fue este año y una gran lástima. Pero bueno, me acompañó durante todo el Dakar y me llevó hasta la victoria. Muchas gracias, la verdad que les mando saludos a todas las personas que siempre me apoyaron, siempre estuvieron. Desde el principio, cuando nadie creía que podía, la mayoría de la gente de Lobos me apoyó. Y acá estamos. Y esto es para ellos.